Las membranas tienen cada vez más importancia en el tratamiento de aguas residuales. Bienvenidos a este objeto de aprendizaje que lleva por título los reactores biológicos de membranas, más conocidos, también conocidos como MBR. Mi nombre es Daniel Aguado García, soy profesor del departamento de ingeniería hidráulica y medio ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje vamos a ver cuál es el objetivo de los reactores biológicos de membrana, describiremos el proceso, veremos un diagrama de flujo y muy importante, veremos las ventajas e inconvenientes que tiene esta tecnología en comparación con el proceso convencional de fangos activados para el tratamiento secundario en una depuradora de aguas residuales. De forma que al finalizar el vídeo, aquellos que hayáis prestado atención, seáis capaces de, si vamos en esta acción real, identificar si hay un MBR para el tratamiento de las aguas residuales y conocer y comprender los objetivos del proceso biológico, cómo funciona y qué ventajas e inconvenientes tiene. El objetivo fundamental de un reactor biológico de membrana es conseguir un efluente de muy buena calidad y eso haciéndolo con un sistema de tratamiento compacto, es decir, que ocupa muy poco espacio. Para ello, cómo lo hace, pues fijaos que es una variante del proceso de fangos activados. En este proceso de fangos activados, es decir, que es un tratamiento secundario para las aguas residuales, se dan dos procesos. Por un lado, la degradación biológica y por otro lado, la separación por decantación. Para eso contamos con un reactor biológico, en el reactor biológico, en el cual llega el agua residual tras el pretratamiento. Este reactor biológico, los microorganismos van a crecer utilizando como sustrato, como alimento, los contaminantes que vienen junto con el agua residual, es decir, la materia orgánica, el nitrógeno, el fósforo y otros compuestos. Ellos crecen y al crecer eliminan esos compuestos del agua y cuando crecen forman unos agregados, unos flóculos. Los agregados y esos flóculos, cuando pasan al decantador, sedimentan y los retiramos de la columna de agua, de forma que arriba tenemos, por la parte de arriba, tenemos el efluente clarificado, en el cual no hay contaminantes porque han sido eliminados por los microorganismos, no hay microorganismos porque están decantando o sedimentando. Y estos microorganismos, una parte la recirculamos para tener una concentración elevada y constante en nuestro reactor y otro los purgamos y los llevamos directamente a proceso de digestión. En un reactor de membranas, lo que hacemos es sustituir esta separación por decantación por unas membranas. Al reemplazar el decantador secundario, todos los problemas asociados al decantador secundario que pueden aparecer como consecuencia de una mala sedimentación, ya no los vamos a tener, porque son las membranas las que se van a encargar de separar. Incluso, las membranas las podemos meter dentro del reactor biológico, con lo cual nos agarraríamos el espacio correspondiente al decantador. Incluso las membranas, fijaros que seleccionando el tamaño de la membrana, seleccionamos el tipo de partícula que podemos eliminar, podemos llegar prácticamente a desinfectar el agua, con lo cual también se reduce las necesidades de desinfección y por tanto el espacio requerido por la desinfección. Como podéis ver, sería un sistema en el cual ahorramos mucho espacio. Entonces, estamos combinando dos procesos, esa gradación y esa separación por membranas sin decantador secundario. Entonces, eso es un reactor biológico de membranas. Y las membranas las podemos colocar, como veis aquí, dentro del propio reactor. Las membranas, hay distintas configuraciones, aunque lo más habitual para el tratamiento de aguas residuales es la membrana sumergida y de fibra hueca, es la más frecuente que nos vamos a encontrar. Aquí tenéis varias imágenes donde las podéis ver. Una característica muy importante de la membrana es el tamaño de paso. Los podemos distinguir entre lo que es microfiltración, ahí tenéis los rangos, que lo habitual son tamaños del orden de 0,2 micrómetros, o ultrafiltración, que el tamaño de paso es todavía más pequeño, del orden de 0,02 micrómetros. La ultrafiltración prácticamente nos permite desinfectar el agua, eliminar prácticamente todos los virus. La membrana tiene una serie de parámetros clave para adhesión y buen funcionamiento. Por un lado, estaría el caudal unitario, también conocido como flujo. Es el caudal que vamos a poder atravesar o que va a poder pasar a través de la membrana por cada metro cuadrado de membrana. El rango habitual estaría entre 15 y 25 litros por hora y metro cuadrado de membrana. Eso para una concentración de sólidos en el reactor menor de 15.000 miligramos litro. Es una concentración bastante elevada en el orden de nos estamos moviendo, es decir, entre 10.000, 15.000 miligramos litro nos estamos moviendo. Luego, la presión entre la membrana. Claro, para que el agua atraviese la membrana, es una membrana, como hemos dicho, de fibra hueca. Entonces, digamos, el agua residual está por fuera y por dentro la fibra lo que tiene es está hueco y lo que hacemos es una succión, de forma que el agua que está fuera atraviesa la membrana y al atravesar la membrana, las partículas quedan retenidas por la membrana mientras que el agua pasa al interior de la fibra. Al suceder esto, para que esto pueda suceder, nosotros tenemos que hacer una succión. Entonces, la presión, la diferencia de presión entre fuera y dentro es lo que se conoce como presión transmembrana y es muy importante porque afecta el coste energético. Ya que conforme vamos reteniendo partículas en superficie de la membrana, en el fondo, esos orificios por donde puede pasar el agua, cada vez son más pequeños y por tanto tiene más pérdida de carga y por tanto aumenta la presión transmembrana. Es decir, asociado a esa presión transmembrana también está el ensuciamiento de la membrana que ocurre como consecuencia del funcionamiento. Ese ensuciamiento es consecuencia de que se acumulan compuestos que no está dejando pasar la membrana, se retiene en la superficie de la membrana y al retenerse, lógicamente, reduce la permeabilidad o la capacidad de pasar el agua a su interior. Es decir, que para obtener la misma cantidad de agua que antes, ahora yo tengo que ejercer una succión más grande. Ese ensuciamiento puede tener lugar en la superficie de la membrana, pero también en el interior de los poros y determina la frecuencia de la limpieza. Es decir, en la operación normal del reactor, nosotros de vez en cuando tendremos que dejar de succionar. ¿Para qué? Para que por medio de vibración se puedan limpiar las partículas que están en la superficie de la membrana o incluso a veces inyectaremos agua limpia a contracorrientes. Es decir, desde el interior de la membrana, por el interior vendrá agua limpia y se expulsará hacia dentro del reactor. ¿Para qué? Para que aquello que se haya querido retenido en la superficie pueda quedar limpio. Aquí tenéis un diagrama de flujo, en el cual hay un reactor donde se va a tener lugar el proceso biológico. ¿Vale? En este reactor que va a tener lugar el proceso biológico, llega el agua tras el pretratamiento. Importante, cuando hay membranas, el pretratamiento tiene que ser muy exigente, hay que proteger al máximo la membrana y eso exige que en la mayoría de casos instalemos tamices con tamaño de paso pequeño. ¿Vale? De donde den milímetros, a lo mejor 0,5 milímetros, un milímetro, es decir, muy pequeño para proteger todo lo que se pueda en la membrana. El reactor biológico tiene lugar la degradación de los contaminantes y aquí dentro podemos poner la membrana o como tenéis aquí en la figura, en este diagrama, que es en un reactor anexo. ¿Vale? Hay que airear, esa aireación también ayuda a la limpieza porque las fibras, al no estar tirantes, ¿vale? Es decir, van a vibrar con esas burbujas y eso ayuda a la limpieza. Extraemos el agua por medio de una bomba de succión, parte de ese agua que extraemos, le llenamos a un tanque, tanque que es de contralavado, donde vamos a almacenar agua limpia y una vez se tiene el tanque, el resto es el efluente que podemos llevar a desinfección, si lo consideramos, ¿vale? O a destino final. El agua de este tanque, como veis, tenemos otra bomba que hace el contralavado, es decir, cuando nosotros queremos limpiar la membrana, agua de este tanque la inyectaremos por dentro de la membrana y saldrá, como hemos dicho, limpiando la superficie y los poros de la membrana. ¿Qué ventajas aporta un reactor biológico de membranas? Pues la gran calidad del agua que tiene el influente, que incluso puede llegar a la desinfección si cogemos membranas de ultrafilderación. Luego nos permite independizar el tiempo de retención celular del tiempo de retención hidráulico. Son los tiempos que está el agua y los óleos o las partículas dentro del reactor. El tiempo de retención hidráulico es el tiempo que está el agua, ¿vale? Como el agua entra, atraviesa el reactor y sale, pero las partículas no salen porque las retiene la membrana. ¿Cuándo salen las partículas? Cuando nosotros purgamos de ese reactor, entonces están separados ambos tiempos. Eso nos va a permitir operar con tiempos de retención muy elevados. Lo que ahora nos da lugar a menores producciones de fango y poder eliminar o tratar aguas con contaminantes de lenta biodegradabilidad. Además, como le estamos eliminando lo que es el decantador secundario, todos los problemas de alimentación desaparecen. Es decir, si hay filamentosas, si hay flotación por desertificación, si hay limitación de sodio suspendidos por el reactor, todo eso ya no tenemos problema. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un decantador. Por tanto, estamos separando por membrana. No dependemos de la reacción de la gravedad. Y permite concentración de sólidos suspendidos en el reactor entre ocho mil y doce mil miligramos litros. Incluso hasta quince mil se podría llegar. Es decir, que es un sistema muy compacto. En un sistema de fangos activados convencional, estaríamos hablando de lo de cuatro mil miligramos litro, como mucho, entre dos mil y cuatro mil. Quiere decir esto que estamos trabajando al doble o incluso al triple de concentración. Lo cual quiere decir que puedo reducir el volumen de mi reactor. Los inconvenientes, los costes de inversión de las membranas. La vía útil que pueda tener la membrana. Observados los costes energéticos porque ya tengo el permeado por succión. Y el control de ensuciamiento de la membrana. Como conclusión, podemos decir que los reactores biológicos de membrana permiten conseguir un efluente de muy buena calidad. Reduciendo mucho las necesidades de espacio. Eso sí, lo hace a costa de qué? De un consumo energético relativamente importante y también de personal técnico especializado en el funcionamiento de esta tecnología. Con esto damos por concluido este objeto de aprendizaje y agradezco mucho la atención que me habéis prestado.